R9 La única en mi vida eres tú La dueña de mi corazón tú La que me llegó a enloquecer tú Una mujer dulce y especial solo tú La única en mi vida eres tú La dueña de mi corazón tú La que me llegó a enloquecer tú Una mujer dulce y especial solo tú Llegaste a mi vida cuando menos lo pensé Yo enamorarme eso jamás lo imaginé Pero aquella noche entraste en mi ser Impactaste en mi vida alma y mente No existen palabras para expresarte este amor Eres el motivo y también la razón De la felicidad en este corazón Y notiza por tu belleza que habla a través de mi voz La única en mi vida eres tú La dueña de mi corazón tú La que me llegó a enloquecer tú Una mujer dulce y especial solo tú La única en mi vida eres tú La única en mi vida eres tú La dueña de mi corazón tú La que me llegó a enloquecer tú La mujer dulce y especial solo tú Doy las gracias a Dios por permitirme conocerte Eres la mujer con la que yo quiero vivir Siempre levantarme en las mañanas Verte a mi lado baby Es lo que yo quiero y anhelo mi lady Y dime amor que has hecho en mi Cada segundo yo quiero cuidar de ti Pues tu forma de ser es el causante Y tu belleza girl el detonante La única en mi vida eres tú La dueña de mi corazón tú La que me llegó a enloquecer tú Una mujer dulce y especial solo tú La única en mi vida eres tú La dueña de mi corazón tú La que me llegó a enloquecer tú Una mujer dulce y especial solo tú Nunca dejaré ir a una princesa como tú Eres mi inspiración El ángel que me da la luz Estar a tu lado es mi pasión Yo por ti canto mi canción Eres mi único amor Así que préstame atención La única en mi vida eres tú La dueña de mi corazón tú La que me llegó a enloquecer tú La mujer dulce y especial solo tú La única en mi vida eres tú La dueña de mi corazón tú La que me llegó a enloquecer tú La mujer dulce y especial solo tú Y es que... La única en mi vida eres tú La dueña de mi corazón tú La que me llegó a enloquecer tú La mujer dulce y especial solo tú La única en mi vida eres tú La dueña de mi corazón tú La que me llegó a enloquecer tú La mujer dulce y especial solo 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 tú